Un huevito Vamos a esperar que esto se ponga bien color vermilado Se está poniendo color de hormiga Un chile de huevo en chile guajillo rojo Miren nomas que chulada de machos prietinos amigas Dormida mexicana Miren nomas Es sencilla y barata Y muy bien comida Como es una charola muy grande Hay que darle vuelta Para que Se coza todo el chile Un huevo Un huevo Un huevo Un huevo Un huevo miren no más aquí está nuestro sabor mexicano la cocina mexicana en el otro, con el limón en que el margen con mi palma la cocina y la cocina y la cocina y la cocina el agua y la cocina Gracias por ver el video.